Se sigue un procedimiento, pero jamás se dijo que fuese un desfalco o que fuera algo que implicara las expresiones que se han comentado, pero esas observaciones son específicas y son muchos puntos. Una de ellas es del 5% de vivienda y otra tiene que ver con pensiones, con cuestiones administrativas y otra tiene que ver con pensiones.